El Museo de Bellas Artes alberga la exposición más rica y ecléctica que la ciudad puede ofrecer. Desde 1965, el museo ha expuesto obras de todo el mundo. La colección permanente muestra diferentes géneros de pintura, fotografía y escultura. ¿Qué se puede visitar aquí en el Museo de Arte? Tenemos casi 5.000 años aquí de historia que pueden visitar el Museo de Arte Finas en St. Petersburg. Y de verdad que hay años y años de historia que pueden investigar en este cuadro. Y no para solamente en arte física, sino artes abstractas e interactivas que tenemos en el museo.